Ahí se nos está mostrando la B. La B. La B. A ver. A ver. No, la B. ¡Toque! 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 ¡Ahora toque! ¿Dónde están los dos para él? ¡Eresionada! 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 ¡se hay, ese hay, ese! ¡Estoy, ese hay, ese hay! ¡Atarjole! ¡Ah! 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 VIVIENDO ES UN IMAX. SIDA! SIDA, SIDA! SIDA, SIDA! SIDA, 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 SIDA! AGÁRRALE! NO LO ESTÁ PASTA! ¿Qué haces? Es que no. Es que no. ¿Qué es show esto? Tiene como estados, ¿no? ¡Ah! Sí. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Ya huele a carnitas, miren. ¡Ah! ¡No! ¡Ya! ¡Bien! 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 ¡Perdón! ¡A ver, agárrense bien! ¡No, si da! ¡No, si da! ¡No se pierdan la piloto! ¡La piloto! ¡Gállense! 11, 12, 13, 13, 14. ¡14, 14, 14, 14! ¡8, 8, 8, 9! ¡Ay, cuéntame la mano! ¿No se agarró? ¿No se agarró? Es porque los alemanes HUNDIERON, HUNDIERON UN PEDROLEO MEXICANO, SÍ O NO. NO, 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 NO. NO, 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 NO. NO, NO, NO. NO, 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 NO.